hola de nuevo amigas amigos de arte vivo y divertido vamos a hacer esta preciosa malina a lápiz y para ella vamos a empezar pues eso trazando la línea de horizonte porque es el mar una la tenemos trazada para que nos sirva de guía con el lápiz así tumbadito vamos a empezar a sombrear la parte más lejana vale así poquito a poco tratando de no salirnos mucho por encima hombre si nos salimos tampoco es que no es pecado pero vamos vamos a intentar seguir la línea lo mejor posible vale por debajo mirad cómo voy cambiando de ángulo de cómo cojo el lápiz vale y esto es importante vale porque lo que estoy intentando es no el lápiz en esta ocasión como cuando estamos dibujando escribiendo por ejemplo que es una manera de cogerlo perfectamente válida para hacer detalles pero como ahora mismo está haciendo el boceto del mar trato de cogerlo así veis de varias maneras distintas pero todas todas me obligan a mover no la mano sino el brazo vale muevo el brazo entero de este modo logramos trazos más sueltos y cuando estamos haciendo un boceto que no sé si aún lo he dicho una vez es importante que sea un tema suelto para no sé para que tenga más sea más original lo más vivo entonces si obligáis a vuestra mano a estar suelta a no seguir ahí detallito tal detallito con los detalles con los dedos nos van a seguir a salir detalles mejores y en el mar es muy importante porque lo que estamos aquí dibujando que además no es la típica ola así curva dita sino es más bien una ola que choca contra la otra ola es el mar totalmente revuelto totalmente revuelto y la idea la idea es eso que sea vivo que esté en movimiento así que no podéis utilizar la mano agarrotada para poder dibujarlo tenéis que y cómo se hace esto pues eso dibujando desde el brazo como el brazo no puede hacer mucho detalle pues al final os lográis unos trazos más sueltos ya está ya lo he dicho técnica súper técnica pero que de verdad funciona muy bien de hecho cualquier lo primero que te van a decir en cualquier sitio puedes aprender a dibujar es que cojas el lápiz así o parecido cada maestro tiene su técnica pero casi todos la idea es evitar que podéis mover cogerlo y agarrotar la mano vale sobre todo en esta parte luego ya para los detalles lo cogeis como queráis bueno este sigue siendo el lápiz 2b vale de otra marca pero es que como veis podido observar el lápiz que estaba diciendo que se había quedado muy corte me estaba resultando incomodísimo para dibujar igual a por lo cambio y ya está se acabó como tengo aquí varios un montón pues cogí otro 2b y ya está les haga punta y fatal vamos reforzando recordad que una buena manera o un buen truquito para que un marquete más realista es que el horizonte la parte más lejana del agua quede un poquito más oscura que la zona que tenemos de cerca pero cuidado que esté más oscura no significa que esté con más detalle tiene que estar un poco más borroso porque evidentemente está lejos pues ya lo sabemos si queremos que una cosa tenga profundidad que se llama perspectiva atmosférica tenemos que dejar que lo que esté al fondo lo que está lejos esté un poquito más borroso vale perspectiva atmosférica ya estoy hoy con las palabras técnicas ya soltan las guantas cuidado vale que pretendemos en este dibujo aparte de hacer un mar fantástico precioso y maravilloso en movimiento lograr contraste contraste ese es el gran secreto de cualquier dibujo mirad cómo voy logrando trazos oscuritos así en esta parte como lo logró apretando el lápiz bueno no apretando no pasando muchas veces por encima de la misma zona vale sí que es verdad que es verdad que hay papeles que te permiten hacer trazos más oscuros con el mismo tipo de lápiz a qué me refiero pues que cuanto más rugoso es un papel más le cabe lápiz dentro los poros de las las ruedas del papel sabe entonces qué pasa que si utilizáis un papel hiper mega liso super super liso no os va a dejar hacer contrastes muy fuertes o nos lo va a dejar hacer con mucha facilidad porque al final aquí los papeles como digo yo es una cosa que está ahí encima la mesa y el que domina y la que domina son los artistas vale o sea que no dejéis que nunca papel o domine que oye que se ponen terco pero podéis con ellos os lo aseguro los papeles están hechos para hacer arte o no sé pero vamos están hechos para algo yo que si ya se me ha ido la pelota a lo que voy los contrastes mirad en esta zona de aquí veréis que dejo espacios en blanco vale que se van a ser como simulando la espuma del agua la espuma y en la orilla que está todo súper revuelto la espuma esa blanquita que sale pero para que se vea tengo que meter entre medias espacios oscuros para que si no claro el papel como todo blanco pues no se va a ver nada así que no cubráis todo el dibujo sino hacer partes oscuras y dejar zonas en blanco en algunas zonas apretéis con la mina con la parte de la puntita en otras tumba isma es al lápiz y así veis logrando tonalidades distintas de momento de momento sólo estoy utilizando este lápiz en los ve en los dos rato para la base primera del dibujo pero me vais a ver hoy utilizar las mismas herramientas que vimos la semana pasada en el anterior vídeo porque me había había tal avalancha de correos y de preguntas sobre esto que al final de cambiar mis planes del tutorial que pensaba sacar esta semana para un poco y un poco tratar de de resolver estas dudas porque ha habido un montón y claro al final me me harto a responder email ya 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 no me daba tiempo digo mira lo pongo en un correo o sea en un vídeo y así es más fácil todo a ver de verdad importante como siempre podéis dibujar y pintar con lo que tengáis en casa lógicamente ahora bien ahora bien si queremos lograr grandes contrastes y buenas buenos contrastes antes o después nos va a hacer falta hacernos con una gama de lápices eso yo creo que estamos todos de acuerdo una gama de lápices me refiero que tengan varias durezas pues algunos del grado b otros grado h etcétera etcétera vale la marca en este aspecto influye influye pero no es lo más importante importante es que haya varias graduaciones vale dicho esto en la semana pasada os mostré un lápiz vale de los más lomo graf que ahora voy a volver a utilizar un poco más adelante para dar más contraste que son unos lápices muy oscuros de stasler muy muy oscuros a otros utilizar me habéis dicho va pues yo te hizo uno que hay de que me dijeron de faber castell que también hace lo mismo que tal pues tiene razón es verdad que las marcas suelen tener esta variedad de lápices en todos lados pero en caso de no tenerlo pues hay un truquillo que luego voy a contar más adelante en el vídeo en caso de no tenerlo con una cosa que seguro seguro tenéis en casa y si no la tienes vosotros pues algún miembro infantil de vuestra casa seguro que lo tiene en el estuche luego os digo el truco que si no vais a y no visto el vídeo claro que esto que porque utiliza esos lápices ahora y no antes pues porque porque otra de las grandes peticiones que hay siempre en el tutorial en el canal es vale haces muchos dibujos básicos pero también quiero ver cómo se utilizan algunas otras de esas otras cosas que hay en dibujo pues por eso tenemos que aprender a utilizarlas las tenemos bien no las tenemos pues que la vamos a hacer pues se utiliza lo que se tiene ya está otra cosa para lograr contrastes de las muchas muchas veces hay que tener blancos contra los oscuros por eso tener una buena goma de borrar al lado es infundamental aquí yo tengo la goma de borrar moldeable que ya sabéis que para mí es la mejor amiga de un dibujo de un dibujante artístico y esto es el difuminó ahora bien mirad cómo lo muevo en este caso lo he movido de arriba abajo de lo claro a lo oscuro y entonces lo que hago es difuminar una parte y concentrar lo oscuro pero lo puedo hacer aquí en lo oscuro fijando me veis y así no lo extiendo y mantengo las partes que yo quiero que estén oscuras y no las mezclo porque digo esto porque es muy importante cómo movéis el difuminó para lograr unos efectos u otros no es lo mismo verte desde la parte clara hacia la oscura vale que lo único que hacéis es emborronar y poco más y no estáis moviendo los tonos de sitio que si movéis el difuminó de la parte oscura a la clara estáis extendiendo la oscuridad por tanto todo se os iguala mucho no lográis o no lográis un degradado lográis eso una oscuridad hay que ir haciendo pruebas el despacito porque el difuminó eso sí si te pasas emborronando te puedes cargar el dibujo vale es fácil porque cuando tomó ordena mucho una cosa al final no se ve así que es bueno ir poco a poco poco a poco y vale sí ya es cierto y tengo un poco más de práctica que vosotros en utilizarlo y pues hombre pues voy un poco más deprisa pero vosotros no tenéis por qué ir tan deprisa nos no hace falta además de esto no es una carrera esto es dibujo y hay que hay que disfrutar lo veía lo que os digo como tenía la parte oscura en el borde del agua de la parte de la la difuminado hacia abajo para simular el reflejo y luego las líneas horizontales y ya tengo esa parte que está en la orilla mojada de agua con un poco de reflejo ese truco ya me lo habíais visto alguna otra vez luego le daré un poquito más y lo reforzaré y ya está vale pues ya tengo todo esto un poquito por aquí y vamos poco a poco poco a poco veis difuminando estas partes de aquí vale luego luego le daremos más detalle y lo reforzaremos pero cuidado no os metáis en las zonas blancas las que tienen que para permanecer blancas cuidado no os metáis y si algo tenía que estar más gris es el momento ideal como ahora vale para difuminarlo y cubrirlo porque esta herramienta os va a ayudar a cubrir grandes zonas de tonos grises vale bueno ya lo sabéis pero por si acaso alguien no lo sabe esto es un difumino y un difumino no deja de ser un papel enrollado lo enrolla una máquina industrial y parece un paso un lápiz pero no es un lápiz es un papel si no tenéis de esto pues con un pañuelo de papel en casa o lo enrolláis encima del dedo y lo hacéis igual que está haciendo yo ahora la técnica la misma sólo que un poco más incómoda y mirad con lo que se ha manchado en la punta del difumino de unos toquecitos aquí para simular el volumen veis de la espuma de la ola ya está vale ahora sí ahora he cambiado de lápiz ya lo sabéis y esto es el lápiz que os decía antes el el mars lumo graf vale suma de ese en este caso es de una dureza 8b 8b sí y lo utilizo pues eso para remarcar zonas muy 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 oscuras cuidado la tentación es grande de coger y ponerte a remarcarlo todo repito por si alguien se lo perdió y además en la respuesta a la gran pregunta que me habéis hecho no lo utilicéis para hacer las primeras sombras nunca porque porque este tipo de lápices son muy difíciles de borrar si os equivocáis en lo que estáis haciendo luego os va a costar mucho quitarlos del sitio vale siempre dejan marca aunque lo borres con mucho incluso con el eléctrico siempre dejan algo de oscuridad entonces utilizadlo para hacer más oscuras algunas zonas que ya sabéis que tienen que estar así bien y ahora viene ahora viene para todos los que habéis permanecido fielmente al vídeo viene el truquito que os he dicho que iba a saber qué hacer si en casa os encontréis con la situación en la que no tenéis este lápiz por el motivo que sea vale o vais al estuche que tengáis en casa o cualquier caja de lápices de colores y cogéis la pintura negra tal cual y lo utilizáis igual que estoy utilizando yo esto el efecto es muy muy parecido porque se puede hacer pues porque estos lápices básicamente es una especie de híbrido de punto medio entre un lápiz de grafito y una pintura de lápiz de colores negro entonces si es verdad con la pintura de colores es muy difícil difuminarla con un difumino por ejemplo pero el efecto negro es muy parecido y el contraste lo podéis lograr igual recordad con una un lápiz de colores el negro vale cual de cualquier marca nos va a dar ese efecto y recordando siempre eso que donde lo ponéis probablemente no podéis borrarlo así que antes de poner el lápiz en el papel pensad que vais a hacer y hacerlo que lo peor que puede pasar es que os cargáis un papel y tenéis que empezar otro dibujo lo cual es una magnífica oportunidad para seguir dibujando que al fin y al cabo es lo que nos gusta no a mí me encanta vale bueno sigamos remarcando aquí para que se vean las olas da igual en la parte del dibujo que estén es importante que tengan contraste tanto por encima en la parte que está la espuma como por la parte de abajo porque se supone que la ola cuando está cayendo pues proyecta una sombra en el agua verdad dependiendo de dónde está el sol a qué altura del día y todas esas cosas la sombra va una parte o a la parte pero para esto siempre está una cosa que se llama sentido común es decir bueno si yo sé que el sol en este caso pues viene de arriba a la izquierda y un poco así lejos de mí pues sé que las sombras 20 estarán más cerca de mí debajo de la espuma en el lado derecho más o menos no hay otra cosa que es verdad que si todas las sombras las ponéis más o menos con coherencia la mayoría de gente ni se da cuenta de si las ha puesto bien o mal yo esto lo explico o lo explico pero mucha gente ni se ni se pispa de eso así que no os preocupéis demasiado lo único importante es no poner todas las sombras cada una en una dirección distinta porque todo no parece en sombras parecen puntos negros venga vamos a darle un poquito más de difuminado a esto como podéis ver cuesta mucho difuminarlo y por tanto tengo que hacerlo ahí con la punta veis porque éste cuesta más y si fuese un lápiz de colores negro no podríais así así a vos de pronto os iba a costar pero horrores así que con cuidadito porque os podéis cargar el papel vale se puede robar que parece que aprieto mucho pero en realidad hay que con mucho cuidado porque si no ya os digo que podéis tirar sin querer de papel y lo arrugáis y ya decís a jose que me carga el papel porque me ha dicho utilizar algún lápiz que no que no que yo no he dicho nada yo sólo di un consejo y cada uno caga lo que quiera venga va voy a hacer el cielo pero al cielo bueno que tampoco le voy a meter mucha caña porque no es el protagonista y si fuese el protagonista y quisiera hacer unas nubes espectaculares hubiese puesto más trozo de cielo en vez de hacer un tercio de la hoja para arriba del cielo y dos tercios de mar lo hubiese hecho al revés pero en este caso el mar no tiene que ser el protagonista pero si tiene que ser la parte más clara del dibujo porque porque el mar del cielo viene luz aquí está la otra herramienta por la que me preguntado hasta la saciedad la goma de borrar así de esta eléctrica que va con pilas las hay de varias medidas damos dos medidas básicas de mina o estas finitas que van para bien para estos detallitos mirad cómo va ya voy a poner así en ese para que lo veáis mirad mirad lo que hago aquí veis esta cosita que hacen el mar así las espumitas fíjate qué facilidad qué facilidad para hacerlo si no lo tenéis pues ya sabéis cortáis una goma de borrar normal con un cúter o con un cuchillo para que tenga un filo y con el filito hacéis este mismo tipo de dibujos cuando podáis os hacéis con el bicho de estos que tampoco son caros y duran toda la vida vale lo que no duran mucho son los recambios eso sí que tenéis que comprar porque se gastan pero mira qué fácil es hacer ahí unos efectos súper chulos en el mar a mí me da rabia porque hay veces que veo por ahí tutoriales de todo el mundo y veo que han hecho el efecto con esto pero no aparece en cámara digo porque no sacan como lo hacen con la goma de borrar si son importantísimas a ver para quitar las las virutas podéis hacer dos cosas o soplar arriesgando o sea que os haiga algo de saliva lo que sea o así con un pincel ancho y muy suavecito no tiene que ser un pincel especial o uno que sea suave y punto y mucha suavidad y ya lo tendréis quitar las virutas y este es el lápiz 2 h mirad como lo puesto así de cerca para que veáis voy remarcando zonas que están oscuras vale aunque quiero que estén más oscuras pero no me meto en lo que yo quiero en la pues esas marquitas que he hecho con la goma de borrar zonas que quiero que permanezcan en otras tonalidades recordad que el agua cuando está así de revuelta de tiene muchas tonalidades distintas y nosotros no tenemos colores aquí para para representarlas como lo hacemos con distintos tipos de grises y con blancos para que se destaquen pues este lápiz nos viene fenomenal para eso vale podemos hacer desde unos trazos súper suaves grises hasta remarcar cosas que estaban oscuras y dejarlas mucho más oscuras de lo que ya estaban con lo cual logramos un bueno es un nivel de contraste súper vamos fantástico vale para las las y los que no lo hayáis hecho todavía ya sabéis que en este canal hay mogollón de dibujos de pinturas de tutoriales de todo así que os aconsejo y os sugiero que suscribirse al canal le dice al like si le gusta lo compartí con amigos amigas y vecinos y vecinas y dinosaurios y dinosaurias de todo el planeta mundial y ya lo he dicho a la bueno ya simplemente me quedan cuatro detallitos cuatro detallitos y espero que no sé que os haya gustado el tutorial a pesar de que os tenía prometido otra cosa espero haber podido resolver esas dudas que me estáis planteando tanta gente yo lo intentado y nada espero que os guste os veo la próxima semana sed muy felices dibujado un montonazo y hasta pronto chao y y